Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy por los distintos acontecimientos que han tenido lugar en Motril y Comarca este pasado fin de semana, que han sido la verdad muchos. Y lo vamos a hacer en primer lugar por el Motril Club de Fútbol que ha conseguido romper la racha de resultados negativos que tenía en los últimos partidos. Hay que recordar que llevaba concretamente siete semanas sin conocer la victoria. Ganó por 4-0 al rincón de la victoria. De esta forma sale de la zona de descenso. Recordamos los resultados y hacemos un análisis de la jornada. La décima jornada de la tercera división Grupo Noveno deparó los siguientes resultados. A Laurín de la Torre 0, Loja 2. A Tarfe 0, San Pedro 0. Club de Fútbol Motril 4, Rincón de la victoria 0. Dos hermanas San Andrés 0, Torredón Jimeno 0. El Palo 2, Almería B 2. Huetor Tájar 4, Alaurino 2. Maracena 1, Huetor Vega 3. Martos 0, Antequera 2. River de Melilla 2, Guadix 0. Vélez Málaga 2, Atlético Malagueño 0. Con estos resultados, la clasificación se encuentra encabezada por el Antequera con 26 puntos, segundo Loja con 23, tercero Almería B con 23 y cuarto Atlético Malagueño con 21. Serían los cuatro equipos que ahora mismo jugarían Liga de Ascenso. Quinta posición para Guadix con 17, Huetor Tájar 15, séptimo Vélez con 14, octavo Martos con 13, los mismos puntos que lleva el Palo. Décimo posición para Torredón Jimeno con 12, San Pedro con 12, Huetor Vega con 12, River de Melilla con 12. Décimo cuarto, Club de Fútbol Motril con 11, Atarfe 11, Alaurino 11 y décimo séptimo, Maracena con 10. En zona de descenso se encuentran Alaurín de la Torre 9, Rincón de la Victoria 7 y dos hermanas San Andrés con 4. Recordamos que la próxima jornada a disputar este próximo fin de semana será Alaurino del Palo, Almería B, Alaurín de la Torre, Antequera, Atarfe, Atlético Malagueño Martos, Guadix, Huetor Tájar, Huetor Vega San Pedro, Loja Vélez, Maracena, Club de Fútbol Motril, Rincón de la Victoria, dos hermanas San Andrés y Torredón Jimeno, River de Melilla. Reseñar en esta tercera división la victoria conseguida por el Motril por 4 a 0 con un resultado en el que por fin rompe la racha de siete jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Un Motril que fue muy superior al equipo malagueño y con esta victoria además significa que el Motril sale de la zona de descenso. El Motril demostró sus superioridades de los primeros minutos ya que en el 3 hizo el 1-0 en una gran jugada en banda izquierda de Moe Gómez que culminó Frank Hernández desde el punto de penalti. Incluso el Motril pudo hacer el segundo cinco minutos más tarde pero lo impidió el portero visitante. En el 22 de nuevo una acción en banda derecha en esta ocasión de Frank Hernández hizo que Manrique hiciera el 2-0 desde el punto de penalti demostrando una gran fidealdad. En el minuto 25 otra vez Frank Hernández puso a prueba a Iván que detuvo su lanzamiento. El que no perdonó fue Jorge Manrique en el minuto 34 al rematar una gran galopada de Alexis por la banda izquierda. De esa forma se hacía el 3-0. Antes de terminar la primera parte Moe Gómez estrelló un balón en el palo en el 1-1 cuando ya nos encontrábamos en tiempo de descuento. La segunda mitad no cambió la tónica del anterior y a los dos minutos Manrique erró un lanzamiento solo ante el guardameta. Y el 4-0 llegó por mediación de Echendo. Apenas llevaba unos minutos en el terreno del juego cuando demostró su olfato goleador para hacer el 4-0 en un tiro cruzado desde dentro del área. De ahí al final varias ocasiones para los locales por mediación de Amate y de Juanjo Peña. La más clara de los visitantes fue un cabezazo de Ubric que paró el guardameta Josemi. Un Jorge Manrique que se mostraba muy contento con los dos goles conseguidos pero sobre todo por la victoria. Estamos necesitados de esta victoria y bueno hemos metido cuatro goles, han podido ser una poquilla más pero lo importante era romper la racha. ¿Qué pasaba que se resistía tanto el gol? Pues no sabemos, muchas veces el fútbol tiene estas cosas, estábamos creando ocasiones, estábamos generando bastante peligro y entre unas veces por unas cosas y otras veces por otras pues no hemos tenido la suerte de meterla. Hoy ha sido lo contrario, la hemos tenido y por suerte hemos podido ganar. ¿A ti a nivel personal te vienen muy bien? Sí, está claro que yo como delantero vivo entre comillas de los goles y está claro que cuando el equipo está descaseando los goles es lo primero que se mira a la gente de arriba sobre todo que tiene que aportar esos goles para que sumen esos puntos y está claro que yo estoy entre ellos y como estaba comentando pues muy contento de haber roto la racha, haber ganado y haber aportado trabajo y los goles. ¿Tú crees que podemos hablar de un motril diferente a partir de ahora después de que no hemos quitado el peso que teníamos encima de esas siete partidos seguidos? Principalmente yo creo que tenemos que, aunque sea el tópico que pusieron de moda hace tiempo, tenemos que ir partido a partido. Estaba claro que romper la racha era fundamental y a partir de ahora tendremos que pensar en el trabajo de la semana, hacer lo mejor posible y intentar ir partido a partido e intentar sumar los máximos puntos posibles. El sábado, Maracena. Partido difícil, aunque tenemos la referencia de la pretemporada que empatamos 0-0, parece que ambos equipos han cambiado algo. Sí, sabemos que todos los derbis van a ser complicados, ellos seguro que van a tener ganas, jugando en casa todos los equipos a priori van a dar un plus un poquito más y tendremos que pelear muy duro y un poquito más de si cabe para intentar llevarnos a esos puntos allí. Bueno, y una tranquilidad salir de la zona de descenso. Sí, está claro que la expectativa, como no podía ser otra cosa, no era estar ahí en la zona de abajo. Por circunstancias no hemos visto en estas posiciones, pero yo estoy convencido de que con el trabajo que estamos haciendo entre todos vamos a sacar esto para adelante. También se mostraba contento e ilusionado con este resultado el entrenador del motril, José Manuel García Sánchez, que decía que en esta ocasión, pese no haber sido el mejor partido del campeonato, había significado la victoria para el equipo blanqueazul. Sí, quizás sí, hacía falta, sobre todo para que la gente cogiera confianza. Sobre todo, pues bueno, es lo que más o menos les quiero decir ahí a toda la plantilla, que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Yo creo que ante el Guadix, creo que ante el Almería, incluso ante el Malagueño y ante la Antequera hemos competido mucho mejor que hoy. Al final esto tiene que servir para que la gente coja esa confianza y la única diferencia con los partidos anteriores, con el de hoy, creo que ha sido que hoy hemos llegado 10 y hemos metido 4. Anteriormente llegábamos 10 y es que no hacíamos ni una. Es la única diferencia que le he visto del partido de hoy con los de antes. Sobre todo porque, bueno, ahí mi ayudante, pues se me decía, hoy hemos hecho un buen partido y digo, si es que hoy creo que hemos estado incluso peor que contra el Guadix. Hoy hemos estado peor contra el Guadix, pero contra el Guadix creo que tuvimos muchísima intensidad y hoy la única diferencia es que donde antes no entraban, hoy han entrado. Sí, pero hoy se han metido 4 y se han podido meter incluso hasta más. Sí, es lo más positivo, sí, lo más positivo es lo que le quiero hacer referencia a la gente, que es que ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Creo que, bueno, hemos movido muchísimos esquemas, sobre todo porque hoy era quizás una novedad, presentaba a Moy como delantero, Manrique como segundo punta, sobre todo la movilidad que nos ha generado Moy y Manrique pues volvió a una posición que era la que conmigo actualmente siempre ha jugado, sobre todo el año pasado, la zona de la segunda punta y la verdad que llegando desde ahí hemos conseguido hacer mucho daño. Pero ya digo, el equipo ha estado bien, si a mí me preguntan y me dicen qué nos sucedía antes y qué ha pasado hoy, digo absolutamente nada, lo único que da es que antes la pelota no entraba en la red y hoy sí ha entrado. ¿Podemos hablar de un motril ya partido ahora distinto? Distinto creo que no, espero que sea distinto a la hora de la confianza, a la hora del gol, a la hora de la seguridad, a la hora de materializar esas ocasiones, pero sinceramente creo que hemos hecho tres partidos muy malos, creo que ha sido el de Laurín de la Torre, creo que fue en Loja en la segunda parte y el de Torre de Don Jiménez, pero los otros partidos es que no he visto el equipo mal, he visto el equipo bien, en Tantequera competimos bien, sobre todo en su casa y con un jugador más y después dos jugadores más, contra el malagueño aquí competimos bien, lo único que da es lo que te hace el malagueño, que tiene dos ocasiones y te hace tres goles, el malagueño es totalmente diferente. Después contra el Almería B creo que competimos muy muy bien aquí, creo que hicimos muy muy buen partido, pero te desesperaba porque al final no entraba la pelota, creo que ante el Guadix hicimos también otro gran partido, el Guadix prácticamente no te inquieta, tú haces ocasiones y hoy pues bueno, creo que ha sido en la misma línea, creo que ha sido en la misma línea, yo se lo decía a los jugadores que realmente no tenía que existir ningún tipo de desesperación, puesto que lo estábamos haciendo bien, en algún momento la dinámica o la marcha tenía que cambiar y afortunadamente fue hoy y espero que la semana que viene sigamos sumando, sigamos sumando y vayamos cogiendo puestos más avanzados. No se puede incorporar mejor un jugador que haciendo gol, ¿no? Sí, es la diferencia, al final es la diferencia, si valoramos o juzgamos un poco así la actuación de Echendo, pues entendemos que la primera pelota que coge cerca del área te la mete para adentro, es la diferencia del resto, es la diferencia del resto. Pero también me ha gustado muchísimo en todo lo que se le ha pedido, creo que todo lo que ha hecho, lo ha hecho con coherencia, creo que se ha quedado con los balones, creo que cuando lo ha tenido que prolongar, lo ha prolongado, incluso la contra que hemos tenido con él, que se la ha facilitado a Pedro para que marcase, es quizás lo... Esa acción creo que ha reflejado lo que hemos sido durante todo este tiempo, ¿no? Echendo necesita muy, muy poquito para hacer gol y en este caso, pues Pedro, que es un grandísimo delantero, pues ha tenido una ocasión muy, muy clara y al final no la materializa. Entonces, pues bueno, seguramente avanzando y avanzando y quitando un poquito la presión al jugador, seguramente pues entre mucha mejor dinámica, entre en un juego que le va a beneficiar muchísimo más, en el cual pues seguramente encuentre esa portería que es lo que le está faltando. ¿Entra Echendo o quién se marcha? Pues todavía no lo puedo comunicar porque como no se lo comunica el jugador, al momento en que lo comunica el jugador ya sí lo diré, pero claro, no es solamente uno, porque bueno, también pienso hacerle la ficha a Boque, la semana que viene, esta semana que entra también viene otro jugador, otro delantero, un jugador de metro noventa, Moreno, que es Ibra, ascendió al Socuella, hemos de segunda B, después ha estado en tercera división en Valencia y la verdad que es de agradecer, al final creo que es de agradecer el que jugadores como Echendo o jugadores como Ibra puedan venir para acá y también el alta que le hemos dado a Darío Ortega son cuatro jugadores que entran y tres que tienen que salir, no solamente uno. En este caso pues Darío y Ivo, que son jugadores de la casa, es sencillo y el caso de Echendo y de Ibra, pues con la facilidad de poder dar trabajo y una situación laboral fácil, entre comillas fácil, gracias a las empresas que nos patrocinan, pues ha hecho muy sencillo su traspaso. ¿Cuándo se lo comunicará a los jugadores? Yo supongo que mañana mismo, mañana mismo, en el momento en que vayamos a entrenar, lo comunicaré para que tengan la opción ya de despedirse. ¿Cuándo a los tres se lo va a comunicar? Supongo que sí, supongo que sí, supongo que sí que se lo comunicaré, si no va a ser tres, serán dos y si no será en este caso uno, pero dos probablemente y en este caso, en el momento en que está aquí Ibra, pues al final el fútbol da muchas vueltas. Hoy, por ejemplo, pienso que Ibra va a firmar porque necesita una situación laboral, a lo mejor mañana me llama y me dice que no, no, es la misma situación que con Chendo, Chendo entablé unas conversaciones con él, él me decía que estaba cobrando unas cantidades astronómicas que el club no puede hacer frente, entonces le hablé de la posibilidad de que aquí había un límite salarial y que había una opción de trabajo para él y para su esposa, él ahora mismo se encuentra con una niña pequeña y así ha sido muy sencillo todo, al final cuando dispones de esas facilidades laborales es muy sencillo, Ibra en este caso se encuentra en la situación de que necesita trabajar para que se le sume en su residencia y en ese caso nosotros nos aprovechamos, el futbolista se aprovecha y ojalá todo el mundo considere que son grandes futbolistas y que a nosotros nos hagan muchísimos goles. La próxima semana visitamos Maracena. Sí, la verdad que Maracena es un rival duro, un rival bastante duro, tiene gente muy buena, hoy por ejemplo ha salido derrotado en su casa, no creo que nos estén recibiendo allí con, no creo que allí nos reciban con muchísimas ganas, la verdad que allí nos espera un partido muy muy duro y sobre todo con la reacción que hemos conseguido con la gente nueva pues van a estar muy muy alertas. ¿Vale la referencia de la pretemporada, el sempate a cero o han cambiado los equipos? Pues nosotros creo que hemos cambiado, ellos quizás ya han cambiado menos porque a ellos sí es verdad que se le han ido varios futbolistas, pero sí competitivamente ellos están muchísimo mejor. Nosotros pues hemos movilizado sobre todo posiciones, hemos movilizado esquemas, hay jugadores nuevos, yo pienso que nosotros podemos sorprender, aunque al final todo esto se conoce, hoy por ejemplo estaba ahí en la grada Vicente, veo complicado que no sepan todos nosotros, pero bueno, nosotros intentaremos competir, intentaremos hacer lo mismo que hemos hecho hoy, lo mismo que hemos hecho anteriormente y ojalá consigamos esos tres puntos. Suerte. Muchas gracias. Seguimos con el Motril porque la directiva del equipo blanqueazul del Motril Club de Fútbol pretende que el equipo cada vez sea más de nuestra ciudad y que cada vez, sobre todo los jugadores de fútbol base, lo sientan como más suyo. Por ello han llegado a un acuerdo con equipos motrileños para que sus jugadores, sobre todo los más jóvenes, asistan a presenciar los partidos de forma gratuita. El primero en llegar al acuerdo ha sido el cultural Asaco, que de mano de su presidenta y no a ser antes firmó el convenio el pasado viernes y que se realiza en base al acuerdo alcanzado con el restaurante Catena, según apunta el presidente del club motrileño, Manuel García Albarral. Una iniciativa del empresario de la hostelería de aquí de Motril, de Pepe Catena, como se le llama, el restaurante Catena, que nos dijo que quería que hiciéramos una iniciativa con clubes de la ciudad para firmar un acuerdo y que los deportistas de esos clubes, tanto chicos como chicas, pudieran venir a hacer lo que se suele llamar una grada joven de animación en el estadio municipal y que cada vez hubiera un público más juvenil dentro del estadio. Recogimos la idea y pensamos en el primer club, aparte de la filialidad que ya tenemos con la Unión Deportiva Motri a nivel federativo, pensamos en el club cultural Asaco, que es un club que año tras año desde su nacimiento ha ido creciendo, cada vez tiene más equipo, está trabajando también en el fútbol femenino, que es importante, muy importante en ese aspecto. Nos entrevistamos con Cifri, él estuvo con otro compañero de directiva, estuvimos hablándolo, llegamos al acuerdo ese, hemos hecho un abono, un abono personal para cada deportista, lógicamente el abono con la publicidad de la empresa, aquí está, por detrás que los patrocina y son 160 deportistas, si no más recuerdo, lo que albergan todos los equipos que tienen en competición, uno de fútbol 11 de niñas, otro de sus 16 de niñas, desde prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes e incluso juveniles. Creo que es una buena cantera, creo que es una buena iniciativa para ver el campo lleno de chicos animando a su club y que tengan un referente en el club de fútbol Motril y así lo vamos a seguir haciendo. El próximo mes hablaremos también con otros clubes de la ciudad porque quiere, esta tarde que hemos estado dejándolo todo listo con Pepe Gatena, quiere que se vaya también avanzando en otros clubes y hablaremos con otros clubes a fin de que el club de fútbol Motril sea el club de fútbol de toda la ciudad, que vengan los chicos, que vengan las chicas, que se sientan partícipes de las victorias. Lógicamente esperemos que sean muchas y de los éxitos del club y por nuestra parte pues encantados. Creo que a nivel personal y a nivel profesional como ellos lo están haciendo, aunque sean chicos de estas categorías más bajistas, creo que están haciendo un gran trabajo desde que inició este club. Aparte de lo deportivo, en lo cultural, en lo educativo, que yo creo que tiene gran importancia hoy en la vida que he vivido. Serán aproximadamente unos 160 los jóvenes de este equipo, tanto en el apartado masculino como en el femenino, que se van a beneficiar de este acuerdo y a partir del próximo encuentro como local podrán asistir de forma gratuita. Darle la posibilidad a nuestros deportistas de que vengan al fútbol de forma gratuita y bueno, pues también animar al equipo de más categoría de motril, ¿no? Entonces, pues creo que es importante para... y que también somos la representación femenina, ¿no? Que vendrán otros clubes, pero... Es bonito que hayan tenido este detalle y pensar que soy el primer club con el que se firma este convenio de colaboración. Hombre, claro que sí, que nos pone en un lugar porque sí que nos tiene muy en cuenta y que vemos que hay buena relación, ¿no? Que es lo importante, entre el club de la misma ciudad. ¿De cuántos abonos estamos hablando? Pues 160. ¿Qué es la gente que vosotros... Claro, los niños que tenemos federados. Bueno, niños y adultos. ¿Cómo vayan a darles esos abonos a los chavales? ¿Cómo van a dárselos? Ah, pues a cada uno su abono correspondiente, claro. ¿Ya podrán venir en el domingo a su conjunto? Sí, sí. En otras categorías tenemos que reseñar la victoria conseguida por el puerto de Motril que se sitúa en la zona de ascenso de categoría. Estamos hablando de la segunda división andaluza. Una categoría donde también está el Calahonda que salió derrotado y el Castel. Un Castel que se marca como objetivo este año la permanencia. Les hacemos un resumen de lo que ha dado de sí la jornada en la segunda andaluza. Y Illora 4, Cullar 1. Reseñar que la próxima jornada en la segunda división andaluza deparará los siguientes partidos. Cullar-Benalúa 2004, Pinos Puente-Illora, Alendín-Chao-China, Calahonda-Carchuna-Rayo-Enea, Unión Deportiva-Castel-Brácana, Durcal-Huescar, Reino de Granada-Puerto de Motril, Los Marinos-Valderrubio y Salar-Inayó. En esta categoría, una vez disputado a 7 jornadas, primero Salar con 19, segundo Puerto de Motril 17, Chauchina 16, Huescar 15, Inayó 13, Cullar 12, Illora 12, Valderrubio 11, Brácana 9, Benalúa 9, Unión Deportiva-Castel 9, Rayo-Eneas 8, Reino de Granada 7, Los Marinos 7, Pinos Puente 6, Durcal 3 y Calahonda-Carchuna con 2. Cierra la tabla el Alendín con 0 puntos. La verdad que estamos muy contentos con cómo está compitiendo el equipo. Si bien es cierto que llevamos ahora dos jornadas que no hemos puntuado, perdimos en Bar de Rubio, hemos perdido en casa, pero sí que es cierto también que el equipo ha alcanzado un gran nivel. En algún partido hemos perdido, pero realmente hemos desarrollado un juego con el que estamos satisfechos y estamos contentos. La categoría es dura, así que es verdad que ganar en casa es imprescindible y ganar fuera se va a hacer importante o por lo menos puntuar, porque es lo que va a hacer al final que estés luchando por los puestos de ascenso. Y en general, en líneas generales, como te he comentado, el equipo compite bien, estoy muy contento en ese aspecto, hemos llegado bien a la competición, pero bueno, hemos pasado una racha mala porque sí, también es cierto que es nuestro turmalet personal en el que estamos pasando que hemos dado con equipos que están muy arriba. ¿Cuál es el objetivo del castel este año? Bueno, el objetivo que tenemos nosotros es mantener la categoría, no hay otro objetivo. Lo que pasa que bien es cierto que ahora que estamos compitiendo, pues siempre te pones unas aspiraciones más ambiciosas, pero nuestro objetivo de primera es mantener la categoría. En el momento en el que nosotros competimos, vemos al nivel que estamos rodando y cómo está el equipo, ya nos planteamos metas, pues por lo menos está entre los cuatro primeros, que es lo que nos permite el ascenso a la primera andaluza. Has conseguido un equipo con algunas caras muy conocidas. Sí, era la idea. Me quería quedar con un grueso importante de allí, como he hecho que al final es un 75-80% de futbolistas de Castel y nos hemos traído de aquí de Motril, pues bueno, hablé con Jesús Ballesteros, con Robert, con Patricio, con Esteban y me ha dado un salto de calidad también importante al equipo y sobre todo que me viene bien para el sistema que tenía pensado yo, sobre todo, llevar a cabo con el equipo. Oye, comenzaste muy bien la temporada, casi casi la gente decía que iba a ser el equipo revelación este año. Bueno, sí, empezamos bien. La verdad que hemos hecho una pretemporada bastante importante y sobre todo se han asimilado muy bien los conceptos a nivel de juego por parte del equipo y esto nos ha llevado a competir bien. Lo que pasa es que es verdad que hemos jugado contra Salarca, primero en el campo de Loja, que es muy grande, o nosotros notamos ese problema. Luego ya hemos tenido el derbi con el Puerto en casa, que también fue un partido que, bueno, que al final son tres puntos más, no tiene ninguna importancia el partido, pero sí que es cierto que con un rival que va a estar ahí arriba y también no ha ganado. Y el desplazamiento a Valdirubio, que fue tierra, pues también es un desplazamiento muy difícil. En esta categoría los desplazamientos fuera y los equipos que juegan en tierra se harán complicados. Dicen que este año la categoría, esta segunda andaluza, es de lo más fuerte de los últimos años. Sí, yo lo he notado, la verdad que sí. Yo creo que los primeros siete o ocho equipos, yo si no me equivoco, a lo mejor luego cuando pase la temporada digo lo contrario, pero a priori entiendo que los ocho primeros equipos estarán peleando por estar en puestos de ascenso. ¿Ves al puerto, ya que te has enfrentado ahí al salar, lo ves al puerto con capacidad para el ascenso? Sí, por supuesto, siempre el puerto será un equipo favorito para estar arriba, siempre, sí. Por plantilla que tienen y demás, es un equipo que me gusta también cómo compite y sí, es un equipo que está bastante bien. ¿Vuestro fuerte tiene que ser vuestro campo? Sí, bueno, en principio sí, o sea, allí hay que intentar que no se escapen puntos, por lo menos los menos posibles, pero bueno, yo no me planteo tampoco limitarnos a sacar los puntos en casa, porque con eso no nos va a dar para estar entre los cuatro primeros. Bueno, pues mucha suerte. Muchísimas gracias. Y en el resto de categoría, reseñar la derrota en juveniles del club de fútbol motril en el derbi provincial con el Granada Club de Fútbol. Un motril club de fútbol que desciende algunas posiciones en la tabla clasificatoria, pero hay que recordar que tiene un encuentro menos, porque cada semana tiene que descansar uno. A resaltar y a destacar, la victoria en la preferente, en la máxima categoría del fútbol andaluz de infantiles, la Unión Deportiva Motril consiguió ganar por el resultado de 0 a 4. Esto es el resumen de la jornada futbolística, sobre todo en el apartado base. Nos vamos a la tercera división andaluza, grupo primero. Jornada quinta. Ojíjares 1, Otura 4. Cullar Vega 1, Castel 0. Atlético Salobreña le tocó descansar. Estrella de la Chana 2, la mala 1. Puntalón 0, Puerto de Motril B 0. Y Orgiva 5, Naviera Armas 3. Otura es primero con 12. Ojíjares 9. Tercero Puntalón con 7. Los mismos puntos que lleva Orgiva, Cullar Vega y Naviera Armas. Séptima posición para Estrella de la Chana con 6 y Unión Deportiva Castel. Noveno Salobreña con 5, Puerto de Motril B con 5 y la mala 0. La próxima jornada será la mala puntalón. Atlético Salobreña Estrella de la Chana. Otura Orgiva, Unión Deportiva Castel B, Ojíjares y Puerto de Motril B, Cullar Vega B. Le tocará descansar al Naviera Armas. Nos vamos a la categoría juvenil, donde hay varios equipos de la zona a costa. Los resultados de la séptima jornada fueron Socker 2, Huetortájar 4, Atarfe 2, Barrio de la Cruz 2. Le tocó descansar al Zaidín. Granada Club de Fútbol 2, Motril 0. Guadis 0, Loja 2. Maracena 4, Juventus Exitana 0. Ojíjares 7, Salobreña 1. Puerto de Motril 1, Sierra Nevada 0. Santa Fe 0, Arenas 1. Primero Granada C con 16, segundo Loja con 16, tercero Arenas con 15, cuarto Atarfe con 14, quinto Motril con 13, aunque eso sí, el Motril con un partido menos. Sexta posición para Huetortájar con 13, Monachil se encuentra con 11, Ojíjares 10, Guadix con 10, décimo Barrio de la Cruz con 9 puntos, Santa Fe con 9, Atlético Soccer 7, Juventus Exitana 5, Zaidín 3, Atlético Salobreña con 3, Puerto de Motril con 3 y Sierra Nevada con 1. La próxima jornada será Atlético Salobreña, Guadix, Barrio de la Cruz, Ojíjares 89, Arenas Atarfe B, Club de Fútbol Motril, Santa Fe, Sierra Nevada, Granada C, Zaidín, Puerto de Motril, le tocará descansar al Huetortájar, Juventus Exitana, Albolote Soccer y Loja Maracena B. En la cuarta andaluza, en el grupo primero, Alendín 8, La Mala 0, Ojíjares le tocó descansar, Cultural Asaco 0, Zaidín 1, Granada Base 5, Calahonda 2, Monachil 2, Durcal 6, Castel 2, Ojíjares 1, Unión Deportiva Motril le tocó descansar, Alendín con 12, Granada Base con 10, Durcal 9, Cultural Asaco 9, Calahonda 6, Zaidín con 6, Unión Deportiva Motril con 6, La Mala 6, Ojíjares con 4, Monachil 3, Unión Deportiva Castel 3 y cierra el Atlético Ojíjares con 0 puntos. La próxima jornada, Ojíjares 89, Alendín, Calahonda, Carchuna, Unión Deportiva Motril, Durcal, Granada Base, Zaidín, Monachil, le tocará descansar al Cultural Asaco, La Mala, Ojíjares y también descansará el equipo de la Unión Deportiva Castel. Segunda, Andaluza, Categoría Cadete, Cultural Asaco 2, Salobreña 2, Calahonda 5, Cullar Vega 2, Granada Base 3, Albolote Soccer 2, Granada 74, 0, Armilla 4, Uetor Vega 7, Churriana 0, Maracena 2, Almuñécar 0, Reino de Granada 2, Puerto de Motril 4, Unión Deportiva Motril 18, Otura 0, Primero, Puerto de Motril con 15, Segundo, Unión Deportiva Motril con 12, Calahonda, Carchuna 12, Granada 74, 12, Quinta posición para Armilla con 11, Granada Base 10, Maracena 8, Cullar Vega 7, Albolote Soccer 6, Uetor Vega 5, Almuñécar 4, Otura con 4, Atlético Salobreña con 3, Churriana con 3, Cultural Asaco con 1, y cierra la tabla, Reino de Granada con 0, La próxima jornada será Almuñécar, Granada 74, Puerto de Motril, Maracena C, Albolote Soccer, Reino de Granada, Churriana, Granada Base, Cullar Vega, Uetor Vega, Otura, Calahonda, Carchuna, Atlético Salobreña, Unión Deportiva Motril y Armilla, frente a Cultural Asaco. En la tercera, Andaluza, Cadete Grupo 1, Primero, reseñar el empate del Puerto de Motril 1-1 con el Granada C, la victoria del Juventud Sexitana 1-2 en el campo del Alendín, el empate de la Unión Deportiva Motril con el Albuñol. En esta clasificación, Juventud Sexitana es tercero con nueve, Puerto de Motril es octavo con cuatro, y la Unión Deportiva Motril B es decimoprimera con un punto. La próxima jornada le tocará descansar a la Unión Deportiva Motril B. Puerto de Motril recibirá a la Malay Juventud Sexitana, recibirá al Padul. En la primera, Andaluza, Infantil, reseñar la victoria 0-4 de El Motril frente al Santa Fe. La próxima jornada, en la primera división andaluza, El Motril recibirá al Granada Club de Fútbol, un Motril que se encuentra situado en séptima posición con 11 puntos, mientras que el Granada es tercero con 16. En la segunda, Andaluza, Categoría Infantil, la Unión Deportiva Motril perdió en casa frente al Zahidín por el resultado de 2-5, y el Puerto de Motril también perdió 0-1 con el Granada C. En esta categoría se encuentra el Calahonda, que consiguió la victoria fuera de casa, consiguió ganar por el resultado de 0-1 al Granada Base, un Calahonda que es tercero con 13 puntos. Lleva los mismos que el Granada C. Atlético Salobreña es quinto con 9, y por su parte, Puerto de Motril es décimo con 5, los mismos que lleva la Unión Deportiva Motril B. La próxima semana, Almuñécar, Granada 74, Calahonda Carchuna, Puerto de Motril y Atlético Salobreña frente a la Unión Deportiva Motril B. En la tercera, Andaluza, Grupo 1, Asaco 3, Durcal 2, Calahonda 0, Juventud Sexitana 3, Padul 0, Vélez Benaudalla 6, La Herradura 15, Lobres 1, Mutrayil 7, Albuñol 3, Puerto de Motril descansó y Orgiva 4, Castel 4. Primera posición para Vélez Benaudalla con 12, segundo La Herradura con 9, con 9 puntos, Ambies está el Durcal, Cuarto, Juventud Sexitana, quinta posición para Unión Deportiva Castel con 7, sexto Cultural Asaco con 6, Mutrayil con 6, Orgiva 4, Calahonda B con 4, Lobres con 4, Puerto de Motril B con 0, Padul con 0 y Albuñol con 0. La próxima jornada jugará la Herradura Orgiva, Unión Deportiva Castel, Mutrayil, Albuñol, Puerto de Motril B, Descansará el Cultural Asaco, Durcal, Calahonda B, Juventud Sexitana, El Padul y Lobres, Vélez Benaudalla. Segunda división andaluza, Grupo 1, Femenina, Atlético Salobreña 2, Castel 0, Cultural Asaco 9, Nazarí 0, Baza 21, Puerto de Motril 0, Estudiantes 18, La Herradura 0 y Pavía 2, Garrucha 0. Primero, Atlético Salobreña con 9, los mismos puntos que lleva el Cultural Asaco, Estudiantes de Almería con 7, Baza con 7, Garrucha con 6, Pavía con 6, Unión Deportiva Castel, Nazarí, La Herradura y Puerto de Motril con 0. La próxima semana será Puerto de Motril, Pavía, La Herradura, Baza, Unión Deportiva Castel, Estudiantes, Nazarí, Atlético, Salobreña y Garrucha frente al Cultural Asaco. Y seguimos con el fútbol porque tenemos que reseñar que la delegación del Colegio de Árbitros ha cambiado del delegado en Motril. Jorge Peregrín Pérez sustituye a Antonio Sánchez por motivos federativos. Con el nuevo delegado en Motril, con Jorge Peregrín estuvimos hablando para que nos diera a conocer sus impresiones sobre el Colegio de Árbitros en la costa. Bueno, Jorge, nuevo delegado del Colegio de Árbitros aquí en Motril, en primer lugar, tu relación es muy directa con Motril y con el colegio porque, a pesar de que ya estabas en Granada, seguías muy vinculado aquí, ¿no? Sí, piensa que está aquí mi familia y todos los fines de semana he bajado para Motril y tengo a mis amigos que están aquí de árbitros, por supuesto, y estoy muy pendiente a ellos todos los años que he estado fuera. ¿Cómo ha sido? Bueno, hay una serie de circunstancias, ¿no? Antonio lo estaba realizando súper bien, muy bien, muy bien aquí en el Colegio de Motril. Lo único que las normas se van modificando y una de las normas que Sevilla, bueno, en este caso el Comité Técnico de Árbitros, a través de las federaciones andaluzas de fútbol, lo que quieren o lo que quieren en todas sus delegaciones y delegaciones, gente que haya sido árbitro. Entonces, por eso, Antonio, por circunstancias, no ha sido árbitro, estaba aquí haciendo muy buena labor. Entonces, al sacar la circular nueva, Antonio ha tenido que dejar de sus funciones. Entonces, pues por eso simplemente estoy aquí. ¿Y cómo fue el convencerte? Porque me imagino que te tendrían que convencer para que tú volvieras de nuevo aquí a la delegación. Pues sí ha sido duro. De verdad que Luis Alcoba, que es el presidente de aquí de Granada de los Árbitros, me lo comentó. Pero yo es que aparte de esta función que estoy haciendo aquí, llevo varias funciones en Granada. Soy el vocado de capacitación, o sea, el que está formando continuamente a los árbitros, el que lleva también el tema de pruebas físicas, etcétera, ¿no? Y también soy uno de los coordinadores a nivel de Andalucía de los jóvenes talentos de tercera división. También soy un formador de segunda división B, o sea, que tengo muchas facetas. Y yo, la verdad que cuando me presto a hacer algo, quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo como me gusta hacer en mi vida mis cosas, o sea, profesional. Me dijo Luis que le hacía falta que estuviese aquí en Motril, más que nada por eso, porque yo, mis raíces son motrileñas y le tengo muchísimo aprecio a Motril. Y todo lo que conlleva este tema, pues, bueno, pues, y entonces, pues, dijo sí, 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 y al final, pues, me convenció y aquí estoy. No te pudiste negar, ¿eh? No, 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 porque para mí Motril es mucho. Yo empecé aquí, como ya bien sabes, que estuve en la categoría hasta que subí a segunda división B, me fui a la universidad a estudiar, me casé en Granada, en Vivo Notura. Ahí estoy y para mí es muy importante Motril. Más que nada porque Motril ha sufrido varias alteraciones, ¿no?, a lo largo de estos años. Motril, como en el fútbol mismo, todo va, todo va ligado en esta vida, ¿no? El arbitraje sin la familia de fútbol, somos toda una familia. El fútbol, somos jugadores, árbitros, entrenadores, delegados, instituciones, etcétera, etcétera. Motril también se quedó sin categoría buena, estuvo en segunda división B, después estuvo en tercera y después empezó desde cero. Pues aquí, por desgracia, en el tema arbitral, pues estamos parecidos, ¿no? Aunque tenemos a Alejandro Vinuesa, que está en división, en segunda división de asistente, pero ya tenemos unas carencias en tercera división, no tenemos árbitro en tercera división, tenemos en división andaluza dos árbitros, a Manrique y a Antonio, y a partir de ahí, pues ya árbitros provinciales. Motril se ha caracterizado siempre por tener segunda división, mi hermano estuvo en segunda división de asistente, segunda división B, cuando yo estuve, asistente de segunda división B, aparte de Alejandro, Perrés López, árbitro de tercera división, y ahora mismo tenemos una carencia. Por eso lo he cogido, no... A mí me gusta tener retos nuevos, y este reto es muy importante para mí, y necesitamos que Motril tenga un peso en la provincia de Granada y Andalucía de arbitraje, porque hay aquí gente con mucho nivel. ¿Y qué les faltaría para tener ese peso? Depende de los árbitros, simplemente dependen de ellos. Si ellos hacen bien sus cosas, ahí estarán. Si no trabajan, si no hacen sus pruebas físicas bien, si no hacen sus exámenes en condiciones, pues no tendremos esos árbitros pitando en categoría nacional, que es lo que pretendemos. ¿Cuántos están ahora mismo aquí en Motril? Motril está ahora mismo 30 personas. 30 personas, o sea, 30, perdón, 30 colegiados. Tenemos, bueno, tenemos 30 porque han entrado 5 árbitros nuevos este año. Eso es un reto que tenemos en este colegio. Es un colegio de veteranos, veteranos con mucho nombre, muy fuerte, muy potente, han estado en segunda división como mi hermano, y un montón de gente que están ahora en fútbol base, pero necesitamos árbitros. Entre esos 5 árbitros, entre las dos féminas, o sea, dos chicas, que también para el mundo femenino del fútbol y del arbitraje es fundamental contar con ellas. Y necesitamos, Motril necesita por lo menos 15 o 20 árbitros más. Eso he visto que hay muchas mujeres, que se está proliferando. Ahora, como todo, bueno, el tema de mujeres, ya lo estáis viendo, que se les está dando mucho auge al tema femenino, a nivel de primera división femenino, partidos internacionales de las féminas, y como todo, pues ellas quieren también estar ahí, y tienen su hueco y hay que dárselo. Y las féminas necesitamos, muchas chicas aquí en el arbitraje, para potenciar ese tema, claro. Estoy viendo que ahora, por ejemplo, tenéis unas clases de formación, un reciclado, etcétera, ¿no? Es decir, que seguís una pauta ya marcada. Sí, bueno, las pautas marcadas, principalmente las marco yo desde Granada, bueno, perdón, yo no las marco. Me las marca el Comité Técnico Sevilla, ellas marcan unas pautas para las terceras divisiones, y nosotros lo que hacemos en la provincia es desglosarlo a las demás categorías. Esa es mi función como vocal de capacitación. Es obligatorio venir a clase, nosotros teníamos aquí, pues todos los jueves, de ocho a nueve y media, ellos tenemos los reciclajes, que lo está dando Alejandro Vinuesa este año, en Granada hay tres días a la semana, o sea que, para que nadie pueda decir, no puedo ir a una clase, no, 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 hay que ir a clase para poder dirigir partidos. Esto es como todo en la vida. Ahora, yo siempre se lo digo a mis colegiados, los jugadores entrenan, continuamente entrenan. Nosotros es exactamente lo mismo, tenemos que entrenar, tenemos que formarnos, tenemos que hacer todo exactamente que ellos, para eso los pagan. Y entonces tenemos que estar al día, y si efectivamente aquí todos los jueves tenemos nuestra formación, e inclusive no solo formación teórica, con los nuevos estamos haciendo formación práctica. Que en esto tengo que agradecer al Ayuntamiento de Motri la colaboración que está teniendo con nosotros, sobre todo al Concejal de Deportes, y a la Peña del Madrid, que nuestros árbitros están haciendo nuestras prácticas, sus primeros inicios lo están haciendo con ellos, en sus partidos que hacen entre semanas. Entonces, eso para nosotros es fundamental, poder hacer eso. ¿Y cómo has encontrado el nivel? ¿Bien? ¿Suficiente? El nivel está, lo que pasa es que falta la motivación, falta el empuje, falta el cambiar algunos conceptos. De hecho, se estaban haciendo muy bien las cosas hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, como todo en la vida, cuando hay un cambio, se genera una inercia y se genera una actividad diferente a la anterior. En principio, ahí estamos. Lo que hace falta es eso, que al final de temporada cojamos esos frutos, que yo espero que sí, espero que sí, espero, espero. Bueno, pues haz una invitación para que quien quiera unirse a vosotros venga por aquí, porque además tienen un aliciente especial y es que una pequeña gratificación tienen de vez en cuando. Efectivamente. Por eso yo le exijo a mis árbitros que estén físicamente en condiciones y que aprueben sus exámenes. Si no nos tienen designaciones, es como mínimo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos hace falta dentro del colectivo arbitral? Más gente, sobre todo en Motril, más gente. La gente tiene que venir para saber lo que es esto, para saber lo que se le puede ofrecer, dónde pueden llegar, qué pueden generar. Aquí están haciendo también deporte, tienen sus controles físicos, tienen sus exámenes, tienen su día a día, tienen su trabajo. Y una vez que hacen su trabajo, también tienen una gratificación, que por suerte es una gran suerte en esta vida, porque encima que está haciendo algo que está generando, está haciendo deporte, y encima tiene unos pequeños ingresos para poder ir el día a día, pues oye, eso es un aliciente bastante importante. Bueno, nosotros tenemos nuestro local al lado de la Fabriquilla, estamos justo enfrente del campo de fútbol del Cerrillo, y ahí nos pueden encontrar, o sea, no hay ningún tipo de problema. Y si no, pues nuestros árbitros están entrenando en las instalaciones deportivas, en el polideportivo, así que cualquiera se acerca a ellos y gentilmente le dirán dónde estamos. Bueno, pues mucha suerte, Jorge, y a seguir trabajando. Eso esperemos. Tener suerte y, por supuesto, el trabajo es en lo primero. Muchas gracias. Si hay una actividad que está teniendo un crecimiento muy, pero que muy importante en las últimas fechas, es la vela motrileña. Desde que se puso en marcha por parte del Real Club Náutico de Motril, de la Escuela de Vela, de la mano de Ángel Ballestero, esta actividad ha tenido un importante crecimiento, tanto en resultados como en participantes. Hay que recordar que en la actualidad cuenta con embarcaciones en cuatro categorías diferentes. La vela está creciendo paulatinamente, estamos teniendo niños nuevos que van entrando, van probando y se van quedando. Tenemos cuatro clases en competición, la verdad que es fantástico. Estamos ya casi con los espacios reducidos, de tal manera que estamos buscando espacios para recolocar los barcos, porque estamos creciendo tan rápido, pues que tenemos un gran número de regatistas ya aquí, además, consolidados. Eso es buena señal, ¿no?, de que ya estéis participando en cuatro categorías diferentes y que esto siga creciendo. Bueno, esa es la idea, ¿no?, y ese era el objetivo y esa es la condición de tener un club y con la posibilidad del deporte de la vela, que lo tenemos muy arraigado en esta zona. Un poco de que la gente debería, bueno, si quiere venir a probar también, luego si acaso hablaremos. En el tema de la escuela, pues seguimos creciendo. Las cuatro clases en las que competimos hemos tenido buenos resultados de cara a este inicio de temporada. La temporada es muy larga porque va con el curso escolar. La gente piensa que solamente es un deporte de verano y la competición es solamente en verano y es todo lo contrario. Precisamente la temporada la empezamos hace un mes y terminaremos allá por julio, pues con las distintas pruebas que hacemos, Copa de Andalucía, Campeonato de Andalucía, Campeonatos Provinciales y vamos a ver si llegamos, entre otras cosas, una de las Campeonatos de España de la clase FIM este año lo vamos a hacer aquí en Motril. Eso es una señal magnífica porque ya significa también que la Federación confía en nuestra ciudad y confía en el nivel organizativo que tenéis vosotros. Pues sí, pues somos, bueno, Motril ha tenido una solera siempre, ahora hemos crecido, tenemos una flota fantástica. El hecho de hacer el Campeonato de España aquí, entre otras cosas, porque tenemos dos finistas ya que, bueno, hace dos semanas estuvieron en la primera Copa Andalucía y los dos están, pues uno primero, Álvaro Ballesteros y el otro está cuarto, que es Miguel Cabrerizo y estamos prácticamente arriba del todo. A nivel nacional es una prueba de fuego para ellos y estando aquí en casa, pues ciertamente jugamos con la ventaja de jugar en casa. ¿Pensabas que iban a llegar los resultados, por ejemplo, en FIM tan rápido? Bueno, son regatistas experimentados y la verdad que la clase se presta y no, sorprendentemente, no, y por otro lado, pues sí, porque no paran, no fallan, están entrenando y eso se demuestra con los resultados que estamos teniendo. ¿Cómo tenemos la clase 4.7? La clase 4.7, que es la continuidad de los chicos, del Óstimi, los niños, los pequeños están hasta los 15 años en el Óstimi y a partir de ahí tenemos una continuidad con el láser 4.7. Es una continuidad, es un barco que hasta los 18 años tiene dos categorías, sub-16 y sub-18, y ahora mismo tenemos un regatista que es Ángel Ballesteros Jiménez, que está participando, ha hecho ya dos Copas de Andalucía, en un estreno de dos meses en la clase, en una adaptación del nuevo barco, del cambio del Óstimi al láser, y la verdad que ha pegado un salto de una a otra, fantástico, en la primera Copa estuvo el 27, en un estreno de nervios, de tensión, de ciertas cosas, que al final, pues con una tranquilidad, después fue tercero en el campeonato provincial que hemos hecho en Adra, y eso le ha hecho un poco, pues dar el salto, para que en la segunda Copa Andalucía, que ha sido en Estepona, pues ha conseguido clasificarse en el puesto 12. Sí, porque el cambio de la embarcación pequeña a un poquito más grande se tiene que notar por todo, ¿no? Se nota, la filosofía de la vela es la misma, la orientación es la misma, la forma de entender los vientos es la misma, la táctica es la misma, independientemente de las clases, pero el barco es totalmente distinto, hay que adaptarse a un nuevo barco, hay que adaptarse a unas nuevas sensaciones, es un barco más rápido, es un barco más duro que exige físicamente estar mejor preparado, y a eso es donde hay que trabajar, y estamos trabajando en ello, y vamos creciendo. Óstimi, donde tenéis depositadas las mayores esperanzas, esperanzas en el sentido de que es donde salen los chavales, donde se empiezan a hacer, y donde si se llega lejos, se queda uno a mitad camino, es ahí donde se marca ese camino. Bueno, el óstimi es la base, la base de la vela pasa por el óstimi, un barco de iniciación, donde empiezan niños con 6 años, incluso con 5, hasta la edad de los 15, dependiendo del peso y la estatura, pues hay niños que dejan la clase antes, con 14, incluso cuando yo he tenido niños con 13 años, por tener 55 kilos, 60 kilos, pues ya van con unas condiciones ciertamente extremas para esa clase, a nivel de peso, y han dado el salto al láser un año antes o dos años antes. La base de la vela es el óstimi, la base de la vela no termina en el óstimi, es todo lo contrario, arranca con el óstimi y continúa justo cuando acaba la fase de lo que podríamos decir es la iniciación a la vela. En competición, pues estamos teniendo, tenemos dos categorías, sub-16 y sub-13, la semana pasada hemos empezado la temporada, y la verdad que ha sido fantástica a nivel de los chicos, los sub-13, tenemos a 3, tenemos a Álvaro Ballesteros, tenemos a Candela Ruiz y a Curro Gallego, no, de los sub-13, y la verdad que es fantástico porque los 3 estaban entre los 29 primeros, la semana pasada nos encontramos con 100 barcos en una salida, y Álvaro Ballesteros, que no lleva un año de competición, acaba en el puesto 25. Por otro lado, pues los grandes, los sub-16, pues al que ciertamente han estado algo más flojos, yo consideraba que podíamos haber estado un poco más arriba en la general, también nos hemos encontrado con 100 barcos en la salida, una experiencia que no hemos tenido hasta ahora, pero también está entre los 30 primeros, el que mejor resultado ha tenido ha sido Javier Esteban Bota, que está el 28 en la general por el momento, tenemos todavía dos fases por hacer, una en febrero y otra en marzo, para intentar arreglar y llegar más arriba. A partir de ahí, pues tenemos a tres regatistas más en sub-16, Javier Nollé, a Víctor Rever, y a... y me falta uno, que es Javier Esteban, Javier... Ah, y Ezequiel, y Ezequiel Carrascosa, que este año ha pegado el salto de sub-13 a sub-16, y desde luego que, bueno, Ezequiel ha sido el que mejor resultado parcial ha tenido en esta Copa de Andalucía, hizo la primera prueba en 17, pero luego no fue tan regular, en esas posiciones, y se fue algo más atrás, él ha acabado en el puesto 32 de la general, y debería de haber estado alrededor del 15, aproximadamente. Y la verdad que contentos, seguimos creciendo, seguimos trabajando, seguimos entrenando todos los fines de semana, y a nivel de escuela, pues estamos aquí para que todos los niños, a partir de los seis años que quieran probar, nosotros los invitamos totalmente, gratuitamente, un fin de semana, que vengan, que vean el ambiente, que prueben, y a partir de ahí, si quieren quedarse con nosotros y seguir navegando, estamos todo el año, la temporada, como he dicho, y el año va con el curso escolar, luego en verano tenemos troféos de verano, y ahí vienen las campañas de verano con los cursos de verano, especialmente. La gente que quiera venir y conoceros, ¿qué tiene que hacer? Pues simplemente pasarse por aquí cualquier sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos una actividad de fin de semana, sábado y domingos, cualquiera de los dos días, incluso tenemos una niña que viene de Madrid, que ayer estuvo hablando con el padre, que al final no iba a venir este fin de semana, y se han comprometido a venir un fin de semana al mes. Por lo tanto, planteamos distintas opciones, y el que quiera venir a probar, para empezar, pues no tiene más que pasarse por aquí, un sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, y aquí nos va a encontrar. En la clase fin se encuentra preparando próximas competiciones, entre ellas el Campeonato de España, que se celebrará en Motril en agosto, clase en la que en la actualidad, de la mano de Ballesteros y Cabrerizzo, están dando muy buenos resultados, hasta el punto de que Álvaro Ballesteros encabeza la Copa de Andalucía. Bueno, esta temporada ya es la segunda temporada en esta clase, afortunadamente este año además se ha incorporado con Álvaro Ballesteros, no hay que presentar su palmarés, y bueno, el hecho de estar dos entrenando de un modo cotidiano nos va a hacer mejorar mucho, en todo tipo de condiciones. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo llevo más tiempo que ir navegando, como he escuchado antes a mi hermano hablar, la base es la misma, el sistema de la salida es prácticamente igual, las manías de obra son prácticamente iguales, lo único que es que hay que hacerse a un tipo de barco nuevo que no reacciona igual, que para unas cosas es más rápido, para otras es más lento, para unas es cora más, para otras menos, pero bueno, la base es la misma. Yo tengo que agradecer, primero que Miguel ha sido el que me ha metido en esto, estoy contentísimo, me he ido a probar el barco un día y ya no me he podido bajar, de hecho otras clases de las que he navegado las he vendido o las estoy vendiendo, porque me dedico ya directamente a la clase fin. Decir que es el que me ha enseñado la puesta a punto del barco, cómo hay que sentarse, cómo hay que utilizar carro, porque hay cosas nuevas en una clase que no tienen otra. La experiencia, pues la experiencia la tengo yo, y entonces en el agua la verdad es que nos compenetramos bastante bien. Cuando yo veo un fallo que tiene, se lo comento, y cuando él me ve a mí un trimado, el trimado es la forma en la que tiene uno de montar la vela, de darle tensión o no darle tensión a la vela, y eso me lo va corrigiendo a él. Y yo, espero que acabamos de empezar en esta clase, yo, él lleva ya un año, yo creo que habría que tomar baremos a final de esta temporada, porque acaba de empezar. Sabemos que estamos bien, que vamos rápido, pero todavía hay que trabajar mucho, no solo la puesta a punto, sino el físico, que este barco es bastante físico. Habéis comenzado bien, la primera regata de la Copa de Andalucía, está ahí encabezando prácticamente esa Copa de Andalucía. Tú vas primero y tú quiero recordar que tercero o cuarto, tercero o cuarto, lo cual es un buen inicio. Sí, pero bueno, que es el comienzo, todavía hay que trabajar mucho, y lo mismo que tenemos que trabajar nosotros, tienen que trabajar también otros. O sea que aquí contamos todos. Es verdad que el comienzo ha sido bueno, también tengo que decir que no ha soplado viento fuerte del todo, porque yo soy, si no, el más ligero de los más ligeros de la flota, y ahí es donde yo notaré, sobre todo la diferencia con ellos, que tengo que trabajar bastante físico. Bueno, el comienzo ha sido en un campo de regata muy particular, hemos tenido altibajos, pero sobre todo hay que entrenar muchísimo. El equipo de la línea está fuerte, además regateaban en casa, que son los que se nos han colado, se nos han colado en medio, pero bueno, en diciembre tenemos una regata nacional, que es el criterio nacional en el club y las menores, y esperamos hacerlo bastante bien. ¿Esa regata tenéis posibilidades? Álvaro, tú ya me has dicho antes que a lo mejor no puede ir. El trabajo es el trabajo. Si bien, si pudiese ir, sería faltando un día de competición, y eso te tira para atrás. Si ese día se hacen las mangas previstas, si dijéramos que estamos arriba o haciéndolo medio bien, ese día que falta uno y pierde dos o tres mangas, se va a la cola. Pero también es una... A ver, como te digo, es el poder medirme a nivel nacional. Yo acabo de entrar, acabo de llegar, a nivel andaluz más o menos ya voy conociendo la flota, y esa sería la primera vez que me voy a medir a nivel nacional en la clase fin. Para mí sería muy importante, aunque fuese nada más que de los tres días de regata fuese dos. No obstante, en el trabajo he echado un montón de anzuelas a ver si alguno pica y me puede cambiar el día. Pero esperando estoy. Es una regata a nivel nacional. ¿Tú ya tienes experiencia en competiciones nacionales en esta categoría? ¿Qué esperáis? Bueno, si viene Álvaro, espero que esté arriba. Yo sé cómo navega en el resto. Si bien es cierto que la clase en los últimos 12 meses ha sufrido un auge bastante acusado, porque no nos clasificamos para... Vamos, la clase no clasificó al país para las Olimpiadas de Río y eso siempre es un acicate para que mucha gente que no sabe dónde entrar diga, pues mira, aquí parece que no hay un dominador claro y puede haber una oportunidad. Y bueno, hemos pasado de una flota de en torno a 30 barcos hasta prácticamente 60 este año. entonces hay mucha gente mucha gente nueva y hay patrones muy buenos que se han incorporado ahora a la flota. Desde luego, esperamos estar entre los 10 mejores y bueno, si se puede, pues repetir repetir el sexto puesto de la Copa de este año o incluso mejorarlo. Ya el tiempo irá. ¿Otro objetivo será ese campeonato de España aquí en Motril? Sin duda, sin duda, además, nadie es profeta en su tierra pero bueno, espero que por lo menos el campo de regata nos lo sepamos bien. Sí, bueno, yo creo que acabando de empezar tenemos un objetivo claro que es el campeonato de España aquí en Motril. Como dice Miguel, nadie es profeta de su tierra y luego va uno y la peor regata le sale en casa pero bueno, conociendo el campo de regata y sin tener que desplazarnos y aquí en Casita, pues esperemos, esperemos, hacerlo como mínimo bien. No te voy a decir puesto porque no lo sé porque ya te digo que no hemos medido, bueno, él sí, pero yo no me he medido a nivel nacional, no te puedo decir. De todas maneras, los nervios tienen que pesar cuando se hace en casa. Tú lo tuviste de oportunidad recientemente en ese campeonato de Andalucía donde partías como favorito y en cambio te pusiste ahí, no sabemos si nervioso, decir nervioso o qué es lo que pasó, que pesó la responsabilidad. Queríamos hacerlo tan bien, también, que cambiamos vela, hicimos muchos cambios, demasiados cambios para poco tiempo, entonces salimos al agua con muchas cosas que no habíamos probado y bueno, y al final, pues se notó. Evidentemente, la presión de estar en casa, no vamos a negar que juega en contra, pero bueno, vamos madurando como regatistas poquito a poco y para el agosto que viene esperemos tener resuelto ese aspecto. Suerte. Bueno, gracias, yo quería hacer una puntilla más, yo quiero decir desde aquí que es un lujazo, no es porque sea mi hermano, pero es un lujazo tener a Ángel Ballesteros de entrenador. Rafa Trujillo, a los que no sabéis del tema de la vela no os sonará, pero es un campeón olímpico, en su momento a mi hermano le propuso que lo preparara para Sidney 2000, en clase fin, pasa que mi hermano por trabajo no pudo hacerlo, pero viendo los trabajos y la pasión que tiene mi hermano le dijo Ángel, llevo años buscando esto, quiero que me entrenes, no pudo hacerlo entonces, fue subcampeón olímpico, bueno, ese orgullo de que un subcampeón olímpico le dijera que lo entrenara, pues a ese lo tenemos nosotros en casa y tenemos que aprovecharlo. A ver si para Japón alguno de vosotros se apunta. Arigato, arigato. El que vaya a Japón casi con toda seguridad estará aquí en agosto del año que viene. En la clase 4.7 está Ángel Ballesteros Jiménez que debuta en la categoría y que poco a poco va cogiendo el ritmo a la prueba. Ángel Ballesteros Jiménez, en primer lugar, bueno, ¿cómo se nota ese cambio de categoría de pasar de Optimi a la clase Láser 4.7? Bueno, es como, por ejemplo, el Optimi es un barco que tiene poca vela y ya cuando me pasara la clase, me costaba un poquillo pero ya le iba pillando el truco y al final ya ya sé manejarlo, ya al final. Significa que el proceso de adaptación está marcando sus pautas correctamente. Sí. Oye, estás consiguiendo buenos resultados, ¿no? Empezaste ahí un poquito con muchas dudas pero lo estás haciendo francamente bien, ¿no? Sí, en el primer provincia que hice tercero en el podio, empate contra el segundo y ya el siguiente provincia en Almería. Pero tú tuviste la Copa de Andalucía también en la línea pero ahí es que había muchos barcos y eso se nota. No estaba acostumbrado a esa regata y entonces quedé regular el 20 y después cuando ya la siguiente copa que era en Estepona quedé 12 que ya le iba pillando el truco más a salir con muchos barcos al final quedé 12. Ángel, ¿te gusta más? ¿El Optimi donde estaba el año pasado o te gusta más ya esta nueva esta nueva categoría? Me gusta más el Láser. ¿Por qué? Porque ya disfrutan más con el barco ya conocen más nueva gente y ya... Cuéntame un poquito las características de tu barco desde aquí. Pues que el Láser tiene más tiene más velas tiene nuevas más más tiene un nuevo sistema la trapa el Cunningham el Pujam y la escota mide más larga que el Optimi también la caña el timón la orza Y el verte en un barco tan grande después de pasar por ese barco ¿cómo se nota o no se nota? ¿Lo notas? Sí, se nota se nota porque en 10 nudos ya iba sentar la cuadrina en el Optimi y ahora en el Láser tengo que estar colgado ya en los 12 nudos tengo que estar más colgado Requiere mucho más entrenamiento ¿no? prefiero más entrenamiento Ahora también aparte del entrenamiento técnico que te enseña tu padre también tendrás que empezar a hacer entrenamiento físico ¿no? Sí, entrenamiento físico hago todos los días ya en gimnasia con mi padre Bueno, pues que te vaya que te vaya bien y que consiga este año es un año de transición pero que los resultados empiecen a llegar ya a partir de la próxima temporada Sí, más o menos ya estoy empezando ya con el Láser y ya me va muchísimo mejor que en el Optimi ya estoy entre el podio ya en el Láser más o menos A la suerte Gracias Por su parte los más pequeños los que comienzan los están haciendo en la clase Optimi y se encuentran divididos en dos grupos dependiendo la edad que tienen Estos son los más pequeños del equipo de vela del Real Club Náutico de Motril y Cia y Cia Carrasco Sam En primer lugar Bueno, ¿cuántos años tienes? Ocho Ocho años ¿Cómo ha sido esto de apuntarte a la vela? Bien ¿Te gusta la vela? Sí ¿Te apuntaste porque alguien te lo dijo o porque sentía una atracción especial por este deporte? Porque estaba mi hermano Estaba tu hermano que tu hermano es Ezequiel ¿No? Sí Que lo está haciendo muy bien ¿Y tú cómo lo estás haciendo? Bien ¿Qué es lo que más te gusta de la vela? Pues navegar ¿Cuánto tiempo llevas? Desde el año muy bien ¿Desde el año pasado? Sí Curro Gallego Sus trece Cuéntame en primer lugar ¿Cuánto tiempo llevas? Un año ¿Y ya tienes oportunidad de participar en competiciones como por ejemplo la Copa de Andalucía? ¿No? Sí ¿Qué te ha parecido la experiencia? Bien ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues no sé Algo más ¿no? La competición competir verte verte con mucha gente Pues no sé No sabes No sabes lo que te gusta ¿Por qué te gusta la vela? Pues tampoco lo sé ¿Porque estás todo el día tomando el sol o qué? Sí Antonio Moya Tú ya has llevado un poquito más tiempo que que los que hemos entrevistado anteriormente ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? Un año por lo menos Por lo menos ¿no? ¿Y qué tal te está yendo? Súper Me gusta mucho Te gusta mucho ¿Por qué te gusta? Porque porque está súper guay navegar me gustan todas las cosas de navego me gusta sobre todo salir a navegar cuando 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 visitamos el puerto y vimos a los barcos navegar yo me interesaba mucho ¿A tu padre le gusta la vela? No he estado nunca pero dice que a él le encantaría ¿Y por qué fue entonces que te apuntaras tú a hacer vela? Porque yo porque yo deseaba Bueno ¿y qué tal te está yendo la competición este año? Súper Bien ¿no? ¿Qué resultado has conseguido hasta el momento? Un 100% Muy buenos resultados ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Ser campeón? ¿Te gustaría ser olímpico? No mucho Bueno pues claro porque haría todos los deportes y todo ¿Practica otro deporte? Un montonazo ¿Cuál? Un montonazo ¿Y cuál es el que más te gusta? Vela Vela Pero aparte de la vela ¿El fútbol? ¿Va un cesto? El pádel Candela Ruiz Ortega Tú también ya un poquito más experimentada que los que hemos tenido anteriormente Cuéntame en primer lugar ¿Cuánto tiempo llevas? Pues yo creo que llevo como tres años Sí ¿Y cada vez te gusta más o no? Sí ¿Por qué? Pues porque mis compañeros pues me lo paso muy bien con ellos y me gusta mucho navegar ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Navegar? ¿Estás con tus compañeros o tener oportunidad de ir por ejemplo como tuviste oportunidad hace pocos días de ir a Cádiz? Pues todo sí me gusta ¿Qué tal fue Cádiz? Regular ¿Por qué regular? Porque el sábado lo hice muy mal pero después fui un poco mejor el domingo De todas maneras de las regatas que se hacen mal se aprende más de las que se hacen bien Sí Eso te va a servir de experiencia para las próximas competiciones Claro Bueno Daniela Vázquez Callejón en primer lugar está en la iniciación ahora mismo Sí ¿Qué te parece? Bien ¿Te gusta? Sí ¿Por qué fue apuntarte? Porque a mi padre le gustaba la vela y le dijo te quiero apuntar pues le dije pues sí Y llevas aproximadamente cuatro o cinco meses ¿no? Más o menos Sí ¿Y te está gustando? Sí ¿Qué es lo que más te gusta hasta el momento? Pues navegar ¿Qué se siente cuando ¿Qué sientes cuando estás en el agua? Pues no sé ¿Una gran alegría? Sí ¿Piensas seguir mucho tiempo? Pues sí ¿Pronto también vas a competiciones? Sí ¿Tienes ganas de competir? Regular y regular Bueno ¿Tú haces más actividades aparte de la vela ¿No? Sí ¿Qué haces más? Tenis Música y inglés ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues la vela ¿La vela no? Aquí tienes conoces a mucha gente nueva Sí Bueno que disfrutes Gracias Javier Ballesteros en primer lugar tú aquí estás como en tu casa ¿No? Sí Lo digo porque lo tuyo viene de familia tienes a tu hermano tienes a tu padre tienes a tu tío tienes a tus primos tienes prácticamente a todo el mundo Sí ¿Qué es lo que más te gusta hasta el momento de la vela? Porque tú ahora mismo ya estás en competición pero hay que decir que eres muy jovencito siete años para cumplir ocho y parece que ya un auténtico veterano ¿Qué es lo que más te gusta? Pues... Todo Los deportes pero... Te gusta absolutamente todo y has tenido oportunidad de participar incluso con muy buenos resultados Sí ¿Qué te están pareciendo las competiciones? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Las competiciones o los entrenamientos que haces? Las competiciones ¿Y te gusta más salir solo o salir en compañía de tu padre? En compañía de mi padre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque te da seguridad Sí ¿El barco para ti es grande o chiquitito? Chico ¿Lo manejas bien? Sí, un poquillo ¿Este año vas a ser campeón? No sé Oye, estás participando ya con siete años en campeonatos provinciales Eso no lo consigue todo el mundo porque estás compitiendo participando con niños de doce, trece, catorce años Bueno, poquito a poco, ¿verdad? Sí Seguimos con la Saga Ballesteros Ahora con el poquito más mayor Nueve años, ¿no, Álvaro? Sí Bueno, cuéntame un poquito cómo está yendo este año que ya tienes oportunidad incluso de participar en la Copa de Andalucía Sí ¿Está yendo bien? Sí ¿Tienes oportunidad tú de ganar a tu hermano o tu hermano te gana a ti ya? Tengo oportunidad de ganarla a mi hermano ¿Y qué es lo que más te gusta? Antes se lo preguntaba a tu hermano ¿Participar aquí en los entrenamientos o tener oportunidad de ir a competiciones? Tener oportunidad de ir a competiciones ¿Que te están saliendo muy bien? Sí ¿Qué esperas de este año? Un... Seguir... Un buen resultado Seguir formándote porque tú todavía también como tu hermano estás participando con gente mucho más mayor que tú Sí Y me imagino que en una vela con un barco como este el peso se tiene que notar también ¿No? Sí ¿Te gusta la vela? Sí Bueno, que disfrutes Vale Bueno, Víctor Rever yo me acuerdo que hace poco me contaba cuando yo tuve oportunidad de hacer una entrevista el año pasado que venía prácticamente todas las semanas aquí a Motril a hacer este deporte de la vela y a practicar en primer lugar en primer lugar Víctor el que sigas aquí es buena señal porque significa que sigas viniendo ¿No? Sí A mí me encanta y me voy a dejarlo ¿Por qué te... tienes ese gusanillo tú de la vela? Pues porque desde pequeño me han gustado mucho los barcos siempre que en internet salía aunque fuese así solo pues una pequeña imagen yo ya lo quería ver y entonces pues cuando me enteré que de que mis tíos me habían apuntado en Valencia a un... a una iniciación de dos semanas pues fui tan encantado y como me gustó pues seguí viniendo aquí Pero tiene que ser duro venir de los Gijares todos los fines de semana aquí a hacer un ratito de vela o ir a competiciones ¿No? No A mí por navegar nada es duro Bueno ¿Qué tal está yendo el año? Bien en Puerto Cherri en Cádiz me fue bien bueno a ver para mí me fue bien porque para ser mi segundo o tercer campeonato de Andalucía pues haber quedado un poco menos es decir un poco mejor de la mitad de 100 barcos o por ahí quedar 40 y algo a mí me ha gustado aunque tengo que seguir esforzándome para mejorar Oye verse con tanto barco rodeado con un centenar de barcos tiene que dar un poquito de nerviosismo ¿no? y un poquito de miedo ¿no? Bueno un poco de nerviosismo sí pero miedo miedo tampoco Bueno ¿Qué esperas este año? Pues espero mejorar mucho pasármelo muy bien y disfrutar de mis compañeros Venga siguiente Javier Nolet Gutiérrez sub-16 y ya también con mucha más experiencia en esto de la regata tú ya eres un experto ¿eh? Bueno sí pero este año ya pues vamos peor ¿y eso? Pues que hay más nivel y pues pues no sé ¿Qué esperas de este año? Pues espero que sea mejor que el año pasado y que haya mejor resultado Los resultados tienen que llegar con mucho mucho trabajo ¿trabajas suficiente? ahora que no nos escucha tu entrenador Bueno algunas veces cuando me concentro pues sí pero otras veces voy más de de paseo ¿y hasta el momento en Puerto Cherry que estuviste el otro día en esa Copa de Andalucía ¿qué tal? Pues mal ¿Qué es lo que te pasó allí? ¿Verte con tantos barcos te intimidó un poquito? Es que como nunca habíamos hecho salida con tantos barcos pues nos estábamos acostumbrados y nos fue un poco peor ¿Y el provincial de Almería ¿qué tal os va? También mal De año te va todo mal ¿eh? Ya Bueno pero eso se corrige trabajando ¿no? Sí Bueno que mejore Vale, vale Javi Esteban Bota Bueno tú también eres un experto como el anterior ya llevas muchos años ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo vela? Seis años Te digo porque yo me acuerdo de ti cuando tenía prácticamente la edad de de Daniela haberte hecho alguna entrevista Sí Eso señala que te sigue gustando y que te sigue apasionando este deporte Mucho ¿Cómo estás saliendo este año la temporada? Bueno regular ¿Por qué? Porque se puede mejorar Pero hasta el momento antes me decías Javier que le iba mal y resulta que va quinto en el cómputo general y tú vas cuarto tampoco está mal teniendo en cuenta que estáis participando con gente que lleva muchísimos años más en esto de las competiciones ¿no? ¿Qué tienes que mejorar tú para subir ese escalón? Pues no sé por eso mucho entonces pues me freno en la regata mucho y tengo que ir más rápido Eso se hace con mucho trabajo ¿no? Sí ¿Estás trabajando lo suficiente? Sí Que ustedes lo pasen bien que disfruten mañana tendremos oportunidad de hablar entre otras cosas de ajedrez porque se celebró un nuevo torneo en nuestra ciudad y también se celebró una nueva jornada de la primera división andaluza con el club ajedrez motril como protagonista También tendremos oportunidad de hablar de fútbol sala el equipo de las Mial Mutragil empató en casa en el último segundo recibió un gol y la verdad es que sentó algo mal ese resultado porque los motrileños merecieron ganar y también tendremos oportunidad de hablar de baloncesto porque comenzó la competición en la categoría senior en la liga provincial pero eso si les parece se lo contamos mañana aquí a través de la radiotelevisión municipal motrileña a través de telemotril que ustedes lo pasen bien hasta luego